Hoy como siempre te amaré, eres mi vida y mi ser Y siempre en mi mente llevaré, la alma que brinda de su piel Eres mi vida y mi amanecer, gracias a ti, me conceder Siempre te amaré, siempre te amaré Porque tú eres mi vida, lo que siempre yo conmigo Siempre te amaré, siempre te amaré Es mi vida y mi ser Y siempre te amaré Siempre te amaré Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Siempre en mi mente llevaré, la alma que brinda de su piel Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Y no puedo en la vida, y no puedo en la vida Siempre te amaré, siempre te amaré Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Siempre te amaré, siempre te amaré Ni las buenas, ni las malas, siempre te amaré Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida